Hola amigos y amigas, bienvenidos a Cabal Vlogs S. En esta ocasión amigos los llevaremos por un recorrido por diferentes autopistas de Los Ángeles, California, empezando en esta, el 110 Norte, luego nos incorporaremos al 5 Norte, de ahí al 2 Glendale y después al 210 West. Acompáñenos amigos en esta aventura. Hola, esperamos que también disfruten de este paseo que va a tener muchas vistas hermosas y al mismo tiempo les pedimos por favor que vean este video hasta el final. No olviden de suscribirse a los nuevos suscriptores y bienvenidos a nuestro canal. Así que esperamos que disfruten con mucho cariño hecho para ustedes. ¡Vámonos! Esta autopista es muy famosa amigos por los túneles que a continuación ustedes van a ver. Son varios. Acompáñenos. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video